¡Vinimos hasta Casa Bahía, de aquí del Balneario de la Paloma, donde se desarrolla la Expo Holística 2020! Conversamos con algunos de los protagonistas. El inicio de la primera edición, y bueno, aquí estamos, ya con el tercer día, hoy es el día de cierre, y bueno, acá en la experiencia, ¿no? ¿Cómo nace esta exposición? Y bueno, un poco sentimos que había que generar un poco estos espacios holísticos, de traer algunos terapeutas, y bueno, y ahí fue donde nuestro centro generó la idea de hacerla. ¿Quiénes participan? ¿De qué lugares? Y bueno, hay gente de Montevideo, de Canelones, son todos terapeutas de diferentes áreas, y algunos que vienen a vender algún tipo de producto holístico también. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia? Y bueno, es como un descubrimiento para nosotros, ¿no? Es un caminar, es positiva a nivel de los primeros contactos, y bueno, irá creciendo en la medida de que, bueno, se vaya repitiendo una segunda edición. ¿Costó mucho llevar adelante esta tarea, poder concretar esta Expo? Y llevo un poco de tarea, ¿viste? Que todo lo que es un emprendimiento nuevo, siempre la gente siente eso, ¿no? Aparte tenemos que tener en cuenta que lo importante, ¿no? Para la gente de acá es el esfuerzo de la gente de venir de otros lugares, que tienen que pagarse hotel, estadía, estar acá, alimentación. Solo con el hecho de venir a traer algo para sumarle a lo que es la parte de sanación, ¿no? ¿Motivado por qué? Para llevar adelante esta feria. Y porque, bueno, nuestro camino es este, ¿no? El de poder despertar conciencia en las personas. Y, bueno, ese es el camino de la exposición, ¿no? De que la gente se acerque más a la parte holística, de que no hay solo una forma de sanar, sino que, como decíamos el otro día en una charla que tuvimos, la propia gente hoy en algunos hospitales ya empieza a ver reiki, otras cosas alternativas que ya tienen que ver con el tema de sanar el alma, ¿no? Bueno, acá nos estamos presentando con mi compañera como Taller Cienfuegos y venimos con una propuesta de un instrumento reciclado que se utiliza para meditación, para terapias. ¿De qué se trata ese instrumento? Para mostrarle un poco a la gente, ahí se ve. Bueno, este instrumento está afinado en 432 hercios para que funcione más como armonizador. Y lo hacemos también con una impronta ecológica, reciclando calefones que estaban ya desechados. Le hacemos un proceso bastante extenso para lograr esto y que no parezca un calefón. Y, bueno, la idea es que sea un instrumento que fomente también la creatividad, que cada uno pueda tocarlo aunque no sepa hacerlo. Y, nada, por ahí va un poco... ¿Se puede escuchar? A ver cómo suena. Para quienes quieran contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como Cienfuegos Taller. Nosotros, en realidad, estos instrumentos los fabricamos en el Pinar. Y, nada, estamos por ahí, por toda la Costa de Oro. Y, bueno, las órdenes. Bueno, primero la experiencia es que no conocí a La Paloma. Y, en el momento que me dijeron que ahí va a haber un evento holístico y nunca voy a ferias y dije, ahí tengo que estar. Soy de Montevideo. O sea, vivo en Montevideo y soy venezolana. Y, en este momento, diría que es más bien beneguaya porque tengo 23 años en el país. Y, bueno, lo que conseguí en esta feria holística es lo que estaba buscando. Difundir lo que hago, registros, reiki y también hago una imposición de mano que también es muy importante y sanadora. ¿Primera vez en La Paloma? ¿Qué impresión te lleva? Primera vez en La Paloma, 23 años viviendo acá. Y me llevo una impresión de, primero que nada, una sensación como que de mucha tranquilidad. Pero, en lo que yo hago, siento que es una tranquilidad que venimos a despertar conciencias. Bueno, mi experiencia acá en La Paloma fue muy buena. Vinimos invitados por Ernesto a mostrar nuestras terapias. Tuvimos el honor de estar también contigo en la radio, de conocer mucha gente linda, mucha gente que no conoce muchas de las terapias o de las cosas que hacemos. Y, bueno, la historia es que se amplíe todo para que todo el mundo pueda llegar a todo, que sea todo de todos. El conocimiento es poder y está bueno empoderar a la gente. Estamos encantados de haber venido. Esta expo nos trajo muchos, muchos buenos momentos. Contacto con muchas personas preciosas y trayendo esas terapias que son muy importantes para cada uno. ¿A qué se dedican ustedes puntualmente? Somos artesanos, hacemos atrapasueños. Los atrapasueños es una leyenda de los aborígenes americanos, que, bueno, que dice que son círculos, ¿verdad? Y en él hay una telaraña que atrapa los buenos sueños y buenos pensamientos. Y la idea es difundir un poco la leyenda. Y le cambiamos también un poco la forma tradicional que tiene, dándole diferentes colores, diferentes matices. Y, bueno, eso es a lo que nos dedicamos. ¿Cómo ha sido la experiencia acá en La Paloma? Ah, encantadora. Encantadora, encantadora totalmente. Conocer muchas personas. La gente de La Paloma es muy amable. Nos encanta haber venido y queremos repetir. Para la gente que quiera contactarse con ustedes y conocer un poco más de lo que hacen. Sí, perfecto. El número es... 095 44 11 53. Nuestra página se llama Atrapa Mis Sueños y los esperamos a todos.